Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Eduard Estela de Ibas Inmobiliaria. El día de hoy les vamos a presentar un departamento en estreno de 110 metros cuadrados. A solo un par de cuadras del malecón de Miraflores. Este departamento cuenta con esta amplia sala comedor, un balcón muy precioso, cocina abierta, tres dormitorios, el cual el principal tiene baño incorporado, dos secundarios comparten el baño, una lavandería separada y un estacionamiento. Bueno, acompáñennos a ver el recorrido. Al momento de ingresar vamos a tener este ascensor directo, el cual es marca Singler. Hay garantía. Adicional a eso tenemos por este lado la puerta de emergencia, ¿no? Por si sucede algún desperfecto. Ahora, algo que hay que resaltar es los ambientes en cómo está distribuido este departamento. Ahora, el piso que tenemos también es piso de madera. Tenemos un balcón muy cómodo, el cual se van a poder apreciar. No solamente ingresa un pie, ¿no? Si puedes poner unas guitas, una parrilla y todo eso. En la parte de la cocina, esa parte, muy buena, muy bonito. No es una cocina abierta con un tablero pequeño, es muy cómodo realmente y tiene el doble nivel. Aquí estás cocinando y aquí puedes poner los banquitos. Muy simpático, la verdad que ha tenido el arquitecto un muy buen criterio al momento de diseñarlo. Pero, igual, el tema de los reposeros, hasta arriba, hasta el techo. Como ya les he platicado anteriormente, lo bueno que cuando tienes el techo es que si tú tienes las cosas, arriba, si no estás al techo, se ve todo desordenado. En ese caso, pones sus cosas, tapas y se ve todo ordenado, no se ve ese desorden. Entonces, ese criterio es muy bueno al menos cuando hay una cocina abierta. Algunos podrían obviarlo, ¿no? Cuando es cocina cerrada, pero cocina abierta sí es un gran punto a favor que lo tiene este. Su pose lavado, su reposero bajo. Ahora, la lavandería, si se dan cuenta, no está aquí. Igual, un muy buen criterio separar la lavandería. Si tuvieras la lavandería, tienes el invitado y empiezas a ver toda la ropa colgada, ¿no? Así que vamos a conocer el siguiente ambiente, que sería la lavandería. Llegamos. Aquí tenemos un closet para aprovechar, poner ropa blanca, todo eso. Y aquí estaría la lavandería, la cual está separada por puertas corredizas. Para dar esa privacidad, ¿no? Lavas, con tu lava seca, por supuesto. Y todo está tapado. Y se abre todo. Cabe resaltar también que tiene conexión a gas natural. Muy buen punto a favor también en eso, ya que nos ahorramos corriente en ese caso. Ingresamos aquí. Vamos a tener el dormitorio secundario número uno. Todo el departamento es con piso de madera, a excepción obviamente de la cocina, que es por un tema de humedad, ¿no? Muy cómodo. Ingresas sobraba una cama de dos plazas, un escritorio. Y el closet de piso a techo, cuatro puertas. Vamos a ver el siguiente ambiente, que sería el baño compartido. La combinación de colores también, que se ha dado con marrón, el granito plomo. Ingresamos al siguiente dormitorio, sería el secundario número dos. Ese podría ingresarte una cama queen con su escritorio. Tiene su closet con tres puertas. Igual la ventilación y la iluminación, muy buena, muy buena. Como te digo, tranquilo, te ingresa tu cama queen y tu escritorio. Vamos ahora al dormitorio principal. Este dormitorio es el más cómodo, que tú ingresas. Y lo que te vas a encontrar, todo este espacio es para la cama. Tranquilo, una cama inside con sus dos veladores. Y tienes el walking closet y su baño incorporado. Un lado para el esposo, otro lado para la esposa. Un gran punto favor y su ducha todo privado. Esto sería todo el recorrido del departamento. Como pudieron apreciar, es un muy buen departamento. Con una buena distribución, ojo, la ventilación, la iluminación. La ubicación, excelente. Y el precio. El precio también está muy bueno. Si quieren más información, en la parte de la descripción están los links del departamento. Donde van a poder ver más fotos, van a poder ver una descripción detallada. O también pueden ver ahí los números de contacto, al cual se pueden comunicar. Y les van a asignar un asesor para que les pueda brindar mayor información. Ahora, si tú tienes un departamento, una casa, y quieres también que aparezca en nuestro canal. ¿Quieres que le demos esta exposición? También contáctanos, que Usosos te vamos a apoyar. Y se te asigna un asesor con una muy buena experiencia. Así que conmigo va a ser hasta un próximo video. Cuídense y si quieren pueden visitarnos en cualquiera de nuestras redes sociales. ¡Gracias!